Con la venia, señor presidente, compañeros diputados, durante mi participación dejé constancia de nuestro reconocimiento a las molestias y ofrecí disculpas a los compañeros parlamentarios y se ofrecieron disculpas también al pueblo en general. En general, celebro la urbanidad política con la que se ha podido llevar esta sesión. También señalé que no será rápido ni fácil la regeneración de la moral social, de la moral económica y de la moral política. Hacerlo así nos llevaría a cometer, por la simplicidad, más errores. Por eso, en la coalición Juntos Haremos Historia, hemos pedido a la sociedad como arma de combate a la corrupción, la paciencia, la tolerancia y la confianza en las acciones del gobierno. Hoy, también le pido a las demás fracciones parlamentarias paciencia, tolerancia y, sobre todo, unidad por México. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias.